Actor Juan Pablo Barragán habló sobre caso violencia que tuvo con su expareja. Hace unos días, la periodista María Ángela Urbina hizo pública una supuesta agresión por parte del actor Juan Pablo Barragán en contra de su expareja Lía Zafra, a través de un hilo en Twitter. El actor, que tiene una relación cercana con Lina Tejero por su labor mutua en la ley de corazón, fue señalado por parte de la mencionada mujer de una agresión en marzo de 2017. El tema fue replicado por la comunicadora y, frente a eso, el hombre respondió de manera breve con este video. Sin embargo, frente al presunto caso de violencia de género en el que él fue agresor, salió a dar la cara a través de un comunicado en el que presentó una versión muy diferente. El actor de Teladedico utilizó su cuenta personal de Instagram para presentar un texto en el que ofreció varios detalles sobre una relación sentimental que calificó como tóxica, nociva y dependiente y de la que explicó que arrancó en 2014 y terminó en 2016. De ahí, indicó que mantuvo una relación profesional con Zafra y se defendió sobre los señalamientos en contra, al afirmar que en 2018 fue su expareja la que lo atacó cuando lo vio con otra persona en un concierto. Barragán no hizo ninguna referencia directa en el texto a la supuesta agresión por la que apuntaron contra él, a pesar de que reconoció falta de inteligencia emocional en su relación con la mujer que lo señaló. Este fue el comunicado con el que el actor ofreció su versión luego de las publicaciones que hizo la periodista María Ángela Urbina desde las redes sociales.